Seguiremos aquí, no me importa lo que pase, voy a seguir rimando, voy a seguir cantando, voy a seguir sonando, voy a seguir reventando, porque la rica yo estoy matando, desde hace rato yo lo voy a disfrutando, que con MRT ya tu sabes que, porque el único, el único que llegué, ya tu sabes sencillo, porque yo latido y eso que me va a pegar haciendo guajiro, giro, porque yo tengo el giro, no importa lo que pase yo tengo miedo, bien cabrón, siente la presión, porque ya tu sabes si me siento un microphone, yo lo reviento, hay talento, yo lo presiento, porque es rey de momento, es muy tinto, tu sabes que lo lento, porque ya tu sabes que yo lo tengo, yo soy jefe, la sepa de cemento, un cemento, es lo que tu dices, hice, porque sabes yo tengo que la bautice, porque yo no tengo dreno, no tengo fejuelo, yo tengo mi abuela, yo tengo mi abuelo, es que eso me pasa, me sube la nota, cuando yo me chupo, estamos caramelo, 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 ya tu sabes que te da, porque yo soy el chifo, porque ya tu sabes que esto es así, que yo tengo coriza, si me hay que entre la chis, y así, porque tu sabes es verdad, no tengo flor de risco, pero tu sabes que yo tengo cepa, porque ya tu sabes que yo tengo la cepita de maíz, yo me monto, porque lo respeto, porque doble de boya, tu sabes chama, que es que yo tengo talento, no me hace falta, respira, yo me hace falta, canta, porque tu sabes chama, que te voy a demostrar, te voy a rimar, yo no soy el chacal, pero no me hace falta, me voy a pegar, me voy a pegar, me voy a rapear, porque la esta mente no me, wow, wow, digo wow, tu sabes chama, que lo mató, lo respeto, tu sabes chama, se apagó, porque no importa lo que pasa, y al final sigo siendo yo, y que se cerró, dominó, por ahí viene el mío, chama, que lo mató, tu sabes chama, que esto no es velorio, porque no me importa, chama, dar los aerobios, lo que no me importa, dar los aerobios, esto es un talento, que lo tengo en obvio, tu sabes que no importa, lo mando para el velorio, flow my flow, siente el flow, yo lo respeto, yo lo respeto, no me hace falta escribir, me voy por arriba, vengo sonando como un tres por arriba de carril, escucha mi flow, lo que te voy a decir, firma, mi firma, que como yo, nadie debe existir, firma me, lo maté, tu sabes que, lo repoté, yo lo maté, porque llegué, y en el aerobio, yo no dije, y por tu sabes, que yo dije, que tengo la llave y lo respete, pero el sapia, mira chama, soy yo, no la copia, no, no me hace falta subirlo, pa' pegarlo, lo que hace falta es existir, pa' poder cantarlo, lo que hace falta es rimar, como dice Pablo, que tu eres la yeguita madura, me dijeron, bájense que llegue yo, mira sin susto, porque es por gusto, yo lo que causo en ti es disgusto, es un disgusto, pero tu sabes, soy el puro de seguro, que le lanzo mi conjuro, yo no tengo apuro, yo los tiro contra el muro, yo lo acelero, yo no pongo un pero, es verdad que fui hasta visitar cero, es verdad que si te guanajaino habanero, pero pa' pegarme me subo y a mi me sobran huevos, me sobran huevos, porque ya tu sabes, tírense, 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 que comienzo el juego, el abuelo del papá chama de tu abuelo, no me importa, no soy nero, yo no tindorelo, pero me corre por las venas, la sangre, eso basta, porque tu sabes lentamente, papito, a las cuantas, si yo fuera Michael Jordan, esto fuera el 23, y como Jordan de 3, te metí clanasta, me clanasta, yo camino con nasta, no camino con petróleo, porque el petróleo basta, basta hasta las cuantas, tu no lo que eres un cantante, lo que eres un fuercista de gallanta, me monto, yo me monto, porque lo repuesto y pronto, mira chamaco, mira tu lo que eres un tonto, hay talento, lo retento, contra el pavimento, es verdad que tu te pareces un saco de cemento, lo llevo dentro, pero consumo, me sobran huevos, me sobra el humo, no importa, pasa, como ninguno, no importa la terraza, yo sigo siendo el uno, en mi gimnasio de Manolo, es verdad, tu sabes chama, que tengo los brazos frasos y el corazón bolo, bolo con que yo especulo, el que venga a disrelar, yo le digo, ay, con disimulo, me sobra el rap, después de esto ni más nada, fíjame por ir pa' acá, que el niño, tu sabes, te va a reventar, tu sabes que está aquí, que fue que he demostrado, que yo tengo el corazón frío como ese helado, helado, porque todo esto es improvisado, es algo que nunca en la vida se había cantado, pero si yo sigo rapeando pa'l otro lado, ten cuidado que pa' la cana yo no voy quitado.